¡Bienso! 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 ¡Gracias! 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 Meti tente, meti a vera, meti vince Tente, meti tente, meti a vera, meti vince Tente, meti tente, meti tente, meti tente, meti tente Tente, meti 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 tente, Somos toda esa razón, la razón es la que usted Subir, caray y cular, es que vivir, la sangre Me chides, me chides, me chiamera, me chides ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Esquerra Gasko, bene, bene, etan Eta Esquerra, que non berdi hubo aiteri 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 Amante, pueblo, a la riscosa, manera rosa, manera rosa. Amante, pueblo, a la riscosa, manera rosa, manera rosa. Amante, pueblo, a la riscosa, manera rosa, manera rosa. Amante, pueblo, a la riscosa, manera rosa, manera rosa, manera rosa. Bandera rosa, nuestra bandera, bandera rosa, la triunfera. Bandera rosa, nuestra bandera, que vino el comunismo y la libertad. Amante, pueblo, a la riscosa, manera rosa. Bandera rosa, nuestra bandera, que vino el comunismo y la libertad. Amante, pueblo, a la riscosa, manera rosa. Amante, pueblo, a la riscosa, manera rosa. Amante, pueblo, a la riscosa, manera rosa. Gracias.